Hablemos del capítulo 5, el modelo, basado o inspirado en la historia de H.P. Locker, el modelo Pickman. Según se dice, es una de las historias más sombrías y misteriosas de nuestro querido escritor. Richard Oton Pickman es el protagonista de nuestra historia, un pintor reconocido por sus grotescas impresiones. Vamos a llamarlo así, de la realidad, ya que representa criaturas horribles y grotescas en un ambiente cotidiano. Básicamente, lo que Pickman hacía es como esto de sacar una fotografía a algún lugar que se supone embrujado. Y luego, cuando se revela la foto, descubrí que hay un fantasma, pero él los pintaba. Según la historia, Pickman podía verlos. Y en este caso, Lovecraft utiliza a un narrador llamado Thorberg, quien se vuelve también un personaje en la historia, ya que él es el que le está contando a su amigo todo lo que vivió con Pickman antes de que éste desaparecía. Donde, por supuesto, utilizando la jerga, ya muy conocida por muchos de Lovecraft, nos va narrando cómo ellos dos se hicieron amigos, cómo el otro le iba hablando sobre sus pinturas, a la vez que era rechazado por el resto de la comunidad artística, y que el mismo Thorberg dice que nadie expondría sus pinturas jamás. En la última visita que Thorberg tiene con Pickman, y que sale al final despavorido, huyendo del lugar, le muestra a su amigo una foto, o lo que él pensaba era un dibujo. Pero en realidad, era una fotografía. Una fotografía que mostraba las criaturas que Pickman podía ver. Sin duda alguna, la adaptación que el director que trabajó con Del Toro, en este caso, Paranatic, lleva mucho más allá esta historia, porque usualmente, como estas historias de esas épocas, solo sabemos lo que el narrador nos quiere contar. No vemos más allá. No hay una explicación de lo que está sucediendo. Sin embargo, en la adaptación, pues sí, vemos cómo la historia nos llega a revelar de que Pickman no solo veía a estas criaturas, sino que él mismo era una. O al menos yo lo entiendo así, ¿por qué? Porque da la idea de que algunas de estas criaturas eran familia de Pickman. Y que debido a lo que sucede al final, en ese último encuentro, uno de sus familiares decide cobrar venganza con la familia de, en este caso, el que vendría a ser Thorberg en la historia. Para los que ya no vieron, pues ya saben de qué va. Sin embargo, para mí, a nivel visual, se quedó un poquito a medias. Y eso que no me gusta el Word, ni las torturas, ni esas cosas, pero siento que... Así que cuando alguien les diga que hagan el caso, tengan cuidado. Nos vemos en un próximo video.